Hola y bienvenidos a la tercera apertura de cartas Pokémon El otro día abrimos el set de VMAX Climax Y hoy vamos a abrir el Special Deck Zazian y Zamazenta vs Eternatus Que nos da básicamente las dos cartas que es de Zazian, Shiny y Zamazenta, Shiny Ambas muy chulas, la verdad También, bueno, eso como curiosidad me he dado cuenta Que el otro día que abrimos había un par de cartas con un error de fábrica Que era curioso, la verdad Que eso no lo he enseñado en el vídeo Que el Pikachu VMAX tiene como dos líneas Que me salió el otro día Y poco más, la verdad Ahora, para quien no haya visto otros unboxing, una apertura, ¿vale? de cartas Básicamente solo tengo una cámara, ¿vale? Solo voy a estar hirviendo mis manos, no mi cara Así que nada También, que no he abierto esto, evidentemente Pero tampoco lo he mirado Es decir, solo sé que detrás de esto Estas dos cartas, evidentemente Porque están en la portada Y están ahí Y porque aquí te sale No sé si verán Unas cartas de Zazian Que te garantizan, ¿vale? Esto es un deck ya preconstruido Es decir, no es que te pueda salir tal Sino es que te va a salir ya garantizado X cosa, ¿vale? Pero también tampoco está en caro, ¿vale? Lo compré por unos 50 Pero lo podéis Ahora mismo creo que está por 44 Donde lo compré, ¿vale? Error mío Pero no pasa nada Y ahora ya Vamos a abrirlo Vale, ya estamos otra vez Después del corte Aquí ya tenemos el especial El de Zazianizamacenta Vestrus Eternatus Preparado Tenemos unas tijeras para abrirlo Y también tenemos Evidentemente Como nos pueden faltar Las fundas Ultra Pro Y las fundas Ultra Pro Más finas Que son las cartes slips De acuerdo De acuerdo Vamos a abrirlo Pues, vale Primero voy a enseñar la caja Como es Por aquí se ve Lo que trae Se ve que traen Estas cartas Que es el Zazianizamacenta Normal 4 Eternatus El Zazianizamacenta Shiny La caja tiene con dos cajitas O sea, con dos Cajas pequeñas para guardar decks y cartas Y aquí te viene Pues con algo de información en japonés Que no tengo ni idea Aquí también se ve un poco lo que trae Trae pues Las cajas estas para guardar Como se ven Dados Las cartas Esto no sé lo que es Y también Trae pues una especie Para jugar, ¿sabes? En plan un tablero Y poco más Porque el resto está en japonés Y no sé japonés Bueno, también trae unas monedas Que ahora veremos Y ya no hay nada más ¿Vale? Porque lo único que hay por los lados Son palabras en japonés Así que nada Voy a abrirlo Y ahora Vemos que hay Vale Le quitamos el plástico Como no puede ser de otra Ya O sea, no es la primera Ni la segunda vez Que compro cartas de Japón ¿Vale? Que no lo es Pero es que cada vez Que lo hago Me sorprende De la calidad que hay O sea, porque yo he comprado cartas En España Y en Japón Y hay O sea Un acantilado entero De diferencia De calidad El cómo guardan las cosas Se nota un montón Vale Se abre así Ah, vale Se abre así, ¿vale? Se abre de lado Es un cartón que se quita de lado Con cuidado ¿Vale? Vale, 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 vale Esto lo voy a dejar un segundo Por el lado Y aquí hay Las cartas De Zacianza Macenta Sinis Y las monedas Las monedas son muy bonitas La verdad Vamos a sacarlas Para enseñarlas mejor Voy a preparar Cuatro fundas ¿Vale? Y ahora vamos a ver Cómo son Más de cerca O sea, le acabo de decir Lo de la calidad Pero es que No me voy a cansar De repetirlo Joder, lo duro que estaba Me he hecho hasta daño Vale Lo primero son las cartas Tenemos aquí Al Zacian Precioso Shiny La carta Muy Bonita La verdad El Zacian es de mis legendarios favoritos Y desde luego Mi favorito De los de la octava generación Y es que en Shiny Es aún más Es aún mejor Vale Zazian Primero ¿Qué es el Zacian? Shiny Como veis ahí Precioso Por detrás La típica carta japonesa Por detrás Con esto multicolor Con las energías Y tal No hay mucho misterio Precioso Y ahora El Zamacenta El Zamacenta Shiny Te lo guardo Y así lo vemos Un poco más de cerca Vale 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 Ya está Ya Está bien abajo Metido Vamos a verlo El Zamacenta Shiny Que también está bastante chulo La verdad Prefiero yo el Zacian Pero Vale Por detrás lo mismo Y no sé si se verá Vale Porque es O sea Se nota súper poco Pero al igual que os dije Que me salió en la anterior La pérdida con el Pikachu Me acabo de dar cuenta De que estos también Tienen un error de impresión No sé si se verá Tienen como una línea Es que no se va a ver en la cámara Es lo malo No se va a ver en la cámara Vale Bueno Ahí no sé si os Veáis un poco Creo que se ve No No se ve Pero bueno No se ve Porque es muy Sutil Vale Pero yo lo veo Vale Por aquí Tienen una línea Que lo atraviesa Vale No se nota casi nada De tener que fijar Pero lo tiene Y el Zacian también Vale Eso Simplemente pues Que cuando se estuvieron Haciendo Pues Se quedaron un poco mal Es un error de impresión Pero bueno No se nota mucho Vale Vamos a ver Las monedas La moneda De la que hacían Que es muy chula No enfoca Pero a ver Si enfoca Vale Ahora ahí enfoca Ahí enfoca Y como veis Ahí sale En la cara del Zacian Y exactamente lo mismo Con el Zamocenta Vale Y nada Las dejaré Aquí Un segundo Con sus perspectivas Respectivas cartas Y ahora si Vamos a abrir Esto Que también Creo que sale Por el lado Creo Tiene pinta Sí Vale Esto Espérate Que no lo quiero tirar Lo voy a Mover las cartas Un poco más Aquí Vale Y ahora sí Que sí Vamos a Intentar abrirlo Como Buenamente se pueda Porque esto Está muy duro Es que no se puede Casi ni abrir Esto está durísimo Y tampoco lo quiero romper A ver A ver si de este lado Mejor A ver Es que esto está durísimo Además no puede No tiene No se abre De alguna otra forma A ver Ah vale no Creía que se abría Por los lados Pero no Se abre por aquí Pero bueno Aquí veis la caja Muy bonita Pokémon Cargain Pokémon Cargain Un estilo En plan Negro Azul Rojo Rosado Los colores De los Pokémon De la caja Vale Y aquí empieza Lo bueno Vale Tenemos Aquí las cajas Para guardar decks Esto no se va a quedar Abierto Vale Así Aquí tenemos Una de Eternatus Eternatus V Max Y una pequeña Vale Esta es muy pequeña Que creo que es Para guardar monedas Y cosas así Que es de Eternatus V Max Por un lado Y por otro De Gacian Y Zamazenta Vale Bueno no enfoca Pero bueno Lo mismo Pokémon Card Eh 1995 2021 Nintendo Game Freak Etc Vale Pokémon Cargain Y eso es todo Vale Tenemos por aquí Otra de la caja Grande para guardar Dex Tiene algo dentro Ahora lo abrimos Pero Vale De Zacian y Zamazenta De Dracian Energías Y ya está Y ambos Tienen algo dentro Ahora veremos A ver que es Pero Primero vamos a ir Con las cartas Y esto lo voy a dejar Por aquí Vale Cartas Te vienen Dex En estos dos Dex Vale Y Que ahora Miraremos una por una Cuales son Y nada Aquí hay cartón Y hay Esto que no sé Para que es Un tozo de cartón Y aquí Son en plan Para jugar Serían las monedas Para jugar Y tal Que son los indicadores De daño Creo Esto también Es el papel Que es el Es que no me sale Ahora el nombre El El tablero Lo que sería Que es en plan Medio póster Esto ahora también Lo abrimos No os preocupéis Vamos a ir Lentamente Uno por uno Vamos a dejar Esto como está Y ahora ya Abrimos las cosas Vale Estaba así Y así Vale Pues Lo muevo Y ahora Ya lo hacemos Vale Primero vamos a hacer Creo yo Las cartas Que sería lo importante Lo malo es Que no sé Cuántas hay Vale Hay un deck Creo que son 60-60 O sea 120 cartas Y están Vamos a saber Cuál abrimos Es que no sé Vamos a dejar El Zacian Último No Vamos a dejar mejor A este último Y vamos a abrir Primero el Zacian Vale Dete unas tijeras Para abrirlo Vale Con cuidado Porque es que no quiero No quiero Dañar Ningún tipo de carta Porque es que aquí Tengo una cosa Para abrirlo Pero yo no encuentro Ah mira Ya está Ya está Ya lo he conseguido Vale Vale Pues dejamos Esta parte Y tenemos Zacian V Vale Y Zamazenta V Vamos a guardarlos Y seguimos Enseñando el deck Vale Con cuidado Todos tienen errores Esta impresión De las niñas Esto Ya Me parece extraño Igual es Algo que pasa En general Y es un problema Que están teniendo En la fábrica Porque es que No lo entiendo Que todas las cartas Tengan el error S Porque normalmente Los errores Suelen ser raros Vale Y me están saliendo Bastante comúnmente Entonces no sé Vale Guardamos Las dos cartas Las enseño Y vamos a hacer Del tirón ya Este set Porque si no No nos da Mucho tiempo Vale Que además yo quería Esta carta de Zacian Pero no la tenía Así que Bastante Bastante bien Y más adelante Después de navidades Quiero Vale Llevar a gradear Ya Empezar a llevar a gradear Algunas de mis cartas Que me hacía Bastante ilusión La verdad Pero bueno Vamos a enseñar Las cartas Ya Que hay Vale No graba mucho Pero bueno O sea no enfoca mucho Riolu Vale Otro Riolu Tres Riolus Vale Lucario Este Es Como El del Set Full Metal Wall Que yo lo tengo Pero como más Detallado Es como El del Si es que El arte es el del Full Metal Wall Pero como renovado Porque el estilo Y diseño es distinto Me gusta Me gusta Vale Melmetal O sea Meltan Perdón Otro Meltan Otro Meltan Ahora sí Melmetal Que es lo mismo Como el del Full Metal Wall ASTS Japones Vale Ah este Ahora no me sale El nombre Que es de la última generación Que era tipo Dragon Acero Que también Lo tengo hasta En Shiny Pero es que Ahora no me sale El nombre Bueno Es lo mismo Vale Ahora Veloz Ball Ya voy a mover Un segundo La cámara A ver si enfoca Algo más Vale Perdona por el corte Más o menos Es que no No consigo que enfoque Pero bueno Loz Ball Otra vez loz Ball Otra vez loz Ball Incienso Incienso E in Y otro Ah no Solo dos inciensos Vale Un PC Otro PC Una máquina de intercambios Bueno Tres máquinas de intercambios Mejor dicho Y un segundo Porque esto se está Descontrolando un poco Vale Esto se está descontrolando Un poco Ahora tendré que guardar Todo esto Pero bueno Otra carta de estas De intercambio Tenemos Una Energía No sé No es una energía No sé qué es Pero bueno Otro de lo mismo Ahora Creo que era Investigación de la profesora Magnolia Se llamaba Creo Esta carta Hay tres De esto Cuatro Vale Tenemos a Giovanni Del Team Rocket Tenemos Otro Giovanni Del Team Rocket Vale Tenemos a Hope Creo que se llamaba En inglés Pero aquí en España Se Se llamaba De otra forma Me parece Pero bueno Hope Tenemos Cuatro Entrenadores del mismo Roxanne No me acuerdo si era Roxanne o Roxy Ahora Pero bueno Tenemos Varias cartas Iguales Un par de ellas Vale Ahora tenemos las energías Tenemos energía de tipo normal 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 Otra de tipo normal Parece que suele ser de tipo normal Bueno Igual es tipo acero Ahora no me acuerdo Igual sí que es tipo acero Pero Que además tendría sentido Que fuera tipo acero O sea Básicamente por el set Que es de acción Que es tipo acero ¿No? Y chamacenta Igual me estoy confundiendo Yo esto es tipo acero Pero como ahora no me acuerdo No sí De hecho creo que esto es tipo acero Porque el normal Era distinto Ahora que me Acuerdo Pero bueno Y todo es energía de tipo normal Básicamente Vale Bueno Antes de ir al otro deck Voy a Vamos a abrir Estos decks Porque tienen algo dentro Que se escucha Y así puedo guardar Un montón de cartas ¿Sabes? Y nada Vale ¿Qué no hago dentro? A ver ¿Qué es? Supongo que Vale Aquí dentro tienen Esto Que es Para separar Montones de cartas Bueno Tienen Es de No me sale ahora El nombre Pero es esto El cierre es No me acuerdo ahora El nombre Da igual Pero que se cierran bien ¿Vale? Voy a dejar esto Aquí Para separar Y vamos a ir ya A por el Último set Bueno Por el último Set de cartas Si sería ¿Qué es esto? Vamos a ver Si puedo encontrar Por donde se abre Y no tengo que usar Las tijeras Porque La verdad Como ya he dicho Antes O sea Tienen mucha seguridad Es Super Buena Pero Eso es también Que cueste abrir La verdad Vale Set de cartas Tenemos Eternatus V Max Tenemos dos Eternatus V Max De hecho Y dos Eternatus V Tengo El Eternatus V Del No me sale ahora el nombre Del Fuego O sea Es que digo Bueno Que me tocó Un Uno En donde Las cartas Del 25 Aniversario Un Eternatus Porque también te venían Sobres De oscuridad Incandescente Vale Se llamaba así El set Y en ese sobre Me tocó Nada pues Me tocó Un Eternatus Vale Pero bueno Para mi me gustan Más estos Porque no sé Por qué Quien sepa Un poco más De esto Las cartas En inglés ¿No? Como que Al pasarlos El tiempo Tienen más valor Que el resto Y no sé por qué Porque a mi Se me hacen más bonitas Y más valiosas Las japonesas La verdad No entiendo por qué Y nunca lo entenderé Pero bueno Dicho esto Como decía Ya tenía un Eternatus V Pero estos Me gustan bastante más Porque están en japonés Además como que En japonés No sé por qué Parecen mejor Tanto la calidad Como en general Parecen mejor La verdad Aquí tenemos Las cartas V Como vemos Las voy a Vale Que enfoque bien Vale Aquí vemos Bueno Se refleja la cámara De lo que brilla Pero bueno Ahora vamos a guardar Estas Y acabamos De abrir Lo que es El set Falta enseñar Lo que sería Donde se jugaría Y ya está Yo sinceramente No he jugado nunca Pokémon 3DG Nunca lo he hecho ¿Vale? Pero nunca Sabía que existía Y alguna vez He querido probarlo Pero nunca Pero Con el lanzamiento Que van a sacar Del Pokémon 3DG Porque está el 3DG Go o algo así Que está en móvil Pero después lo quitan Y solo está en Ordenador Ahora lo van a sacar También para móvil Con otro nombre Y tal Y seguramente lo prueben En directo Y Y vemos Como me revientan Un poco Pero No pasa nada Voy a dejar Estas cartas Por aquí Y que Sí que sí Vamos a empezar Otra vez Con estas cartas Aparto aquí Un segundo Y vale Tenemos Spinarak No Saben como las otras Que nos dan varios Spinaraks ¿Vale? Efectivamente El Tío El Spinarak Ahora Este no me sale El nombre Tío Es que Siempre cuando me salen Los nombres Pero ahora no ¿Vale? El Ariados ¿Vale? Que además Este es el mismo Arte Creo que el de Womax Climax Un Absol Muy bonito Otro Absol Darkrai No es holográfico Pero este lo tengo Creo que en holográfico Porque estaba en holográfico De otro set ¿Vale? Darkrai Darkrai Este tampoco es holográfico Aquí no hay ningún holográfico Pero Aquí vemos el Koopa La forma desatada O como la gente Lo llame Porque creo que también Tenía otro nombre Koopa desatado Vale Aquí tenemos El zorro Este tipo De siniestro Que no me acuerdo Acá también Es de octava generación Que ahora no me sale El El Cieful Creo que era O era la evolución No creo que este Era el Cieful Y la anterior Es la que no me acuerdo Pero bueno Tenemos un Morpeco Enfadado Con el tipo de siniestro Ahora tenemos Varias Veros Ball Seguramente Están varias Veros Ball ¿Sí? ¿Ves? Ahí eran Vale Incienso Lo mismo que antes Super Ball Esto al menos es nuevo ¿Vale? Tenemos Dos Super Balls PCs Como los de antes Nada Los Movemos rápidamente Máquinas de intercambio Dos Lo mismo Investigaciones de Magnolia Lo mismo Tenemos Cuatro o cinco Vale Ahora tenemos a este Que era el rival Bueno No es el rival Pero es el que está Con un Spy Escudo Que ahora no me sale El nombre ¿Vale? De este entrenador Que era el de tipo Ada Otra vez Giovanni Giovanni ¿Vale? Hope otra vez Tenemos varios Vale Tenemos A Roxy o Roxanne Que ahora no me sale el nombre Energía tipo siniestro ¿Vale? Vale Energía tipo siniestro Creo que ahora solo van a ver Energías tipo siniestro Como antes Sí, efectivamente Solo hay energías Tipo siniestro Puras energías Tipo siniestro Y ya está Pues guardamos esto en el set ¿Vale? Luego guardamos esto todo por aquí Cogemos las cartas Con cuidado las ponemos Las guardamos Y esto está ya casi Falta abrir esto Para ver A una cosa Y lo que sería El lugar donde se juega Pero bueno Vamos a abrirlo rápido Para no perder mucho tiempo Y nada Vale Tenemos De Eternatus La cajita Para guardar De Eternatus Que dentro tenía esto Esto es igual De energías Y este sale En vez de la ceniza Macenta Pues El Eternatus Gigamax ¿No? O VMAX Que no enfoca mucho Pero bueno No creo que enfoque Porque por el material Que está hecho No sé por qué La idea que no va a atrapar Mucho El enfoque Y ahora esto A ver cómo se abre Se abre por aquí ¿Vale? Este sí que es fácil de abrir Aún así Está un poco duro Se nota La calidad de nuevo En todo Algo que me maravilla De las cartas Japonesas Vale Tenemos Los contadores De daño Que no es papel Es cartón duro Muy duro Además O sea Esto porque está Medio partido Pero si no Esto no lo puedes partir Ni con las manos Haciendo fuerza Vale Tenemos Cosas Y códigos QR Que no sé Porque están en japonés Vale Ojalá supiera japonés Y os lo podría decir Pero bueno Se supongo que nos explica Un poco aquí Por detrás Cómo se juega cada carta Y tal Es una especie de guía Del TCG Y después está esto Es el tablero para jugar Que es enorme Estaba muy doblado Creía que iba a ser más pequeño En plan Como un póster De los que tengo Pero todo lo contrario Es enorme No va a acabar en la cámara De hecho no va a acabar en la cámara Haré un corte Y os lo enseño O haré una foto Y ya está Porque es que esto es Enorme Pero enorme Vale Lo bueno es que Creo que Esto lo voy a usar Para fondos Para fondos Ponerlo en la mesa Para hacer aperturas ¿Vale? No se ve mucho Pero es que no puedo Enseñarlo Porque en serio Es descomunal Se han pasado aquí Bastante Pero se han pasado mucho Pero bueno Esto lo usaré seguramente Como fondos Lo pondré en la mesa Y así se da Un cambio Un poco más bonito De decoración Por ahora lo guardamos Bien Que no le vaya a pasar Nada En la bolsa Donde venía Y nada Vale Guardamos el cartón Y ya estaría En realidad Eso no queda nada más Diría yo ¿no? No queda nada más Pues ya está Eso ha sido Al cien por cien Todo lo que trae Esta caja Una caja muy bonita Además esta Seguramente la use Para guardar cartas Graduadas y tal Porque es una carta Muy bonita Una caja Bastante bonita En colores y tal Y nada En general Estas son las cartas Importantes realmente Que te trae el set A no ser que vivas En Japón Y realmente juegues Eso de forma física Tenemos De menos a más El Zacian V Normal Si enfoca Un Zacian V Normal No voy a enfocar Pero bueno El Zacian Vale Dos Eternatus V A ver si enfoca Un segundo Vale Ahora enfoca un poco más Eternatus V Hay dos de estos Uno y dos Vale Tenemos aquí El Eternatus V Normal Que me confundía Que he dicho V Cuando era el V Max Pero bueno Lo importante Aquí son dos moneditas De Zacian y Zamacenta Con los colores De su versión Shiny Zamacenta Shiny Muy bonito Y Zacian El que Mi favorito Zacian Shiny Como veis aquí Precioso Además tiene pinta De que estas cartas No tiene pinta De que vayan a salir De Japón Así que Tenerlas Y estar en España Es bastante bonito La verdad Y me gustan mucho Y seguro Que las pienso llevar a gradear No serán pesadillas Porque Por el error este Que tiene una línea Que vosotros no veréis Porque es que la cámara No lo coge Pero bueno Aún así Para conservarlas bien Seguramente las lleva a gradear Y eso ha sido Y eso ha sido Todo Por esta apertura Así que nada Gracias por verme Espero que os haya Gustado Podéis darle like Suscribiros y comentar Si os ha gustado También importante No sé cuando traeré otra Apertura Porque obviamente No soy millonario Y no tengo Un montón de dinero Para estar gastándome Cada día En cartas Sobre todo yo Que me gusta Tenerlas japonesas Así que hasta dentro De unos meses Seguramente También os digo Recordad Que va a salir Después de navidades En Japón El set de V-Star Seguramente No lo traiga Porque por ahora No se sale mucho Y lo poco que se sale No vale la pena No se le da cuenta Este sí que se le da cuenta Lo que sí que Estoy esperando Es que anuncien ya Para estar en inglés El set de VMAX Climax Ya en el resto de países Porque igual Sí que traigo Algunas que otras cosas De eso Pero bueno Eso ha sido Todo por ahora Hasta la siguiente Apertura Adiós 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 Gracias por ver el video.